Hola chico, hola chico, hola chico Mi padre, mi primer MotoGP en vivo Mi primer MotoGP, es emocionante Se pararon los pelos, miren compadre Se pararon los pelos del brazo Ay, ay, ay Es increíble, increíble De alguna seca, estamos en el Course Crew La Chicana, principal Realmente es un momento especial y bonito Ya acabó, ya acabó Uh, we're looking at the riders circling around the track right now